Ya tú sabes, Añerito Dos Claro enviándole un saludo a mi gente de Promo 809 Promo 809 Esta es la industria Al piratero más grande de la República Dominicana, Promo 809 ¿Cuál es tu nombre de pila? Duracell Pero antes de iniciar esa historia de promoción, de gran promotor Hay una historia de artista Coño, ve ese talento que él tiene en la música y como él lo echó a un lado para seguir otro camino Pero que eso tiene que haber sido una de las decisiones más difíciles Con la música yo nunca vi dinero así Cuando yo vi los primeros 100 mil juntos Y los 200 y los 300 Yo dije mierda, se fue a picar A ti a la baila Casco ese ya Que yo cuando paso por ahí me la gané de llorar Que esa mensualidad yo la gastaba en una semana Porque los platos no eran como a 100 pa' ya se fue Pa' que tú veas, ahora andaba mejor montado que yo No bull Sí, pero usted no me acuerdo que yo, no te haga Me iba viendo eso, yo duré un tiempo viviendo ¿Cuánto fue lo más caro que tú vendiste un tema? Porque él comenzó a hacer más correo con Alofoca en ese tiempo Porque la coné de Alofoca y con Alcángel era yo Oigan esto, nosotros hicimos, ese señor que está ahí y yo Un tema con Farru Y hay un pana que está cobrando esos derechos Y no somos ni tú, ni yo Ni Farru Tú sabes de qué yo te estoy hablando Yo hago lo que tú digas, lo dejamos así Porque el tipo En la búsqueda de promocionarse él Fue que vino a caer A promocionar otras personas Sí, por ejemplo, yo pegaba canciones aquí Y en Santiago Eso era ese, los reflejos llegaban Y yo publicaba, me recuerdo yo En Bunny Crazy me hizo una cuenta Que lo sobe Usaba su cubana también para aflojó Entonces íbamos a grabar lo artista Le decía, tú sabes Yo joseando Y hice más conexiones Trabajé en el Corillo RD Después lo conozco a Alofoca Y... Hizo una oferta Hizo una oferta Dije de 10 mil En ese tiempo mensual Dije que dejara mi trabajo y todo Incluso yo ¿Por qué? ¿Por qué se te acercó a Alofoca? Pero era por la envidia Era por la envidia que le tenía aflojón En ese tiempo La página de Miguel A nivel mundial era la pámpara Ya a veces yo publicaba Mi música y me tiraba Y igual tú te subes a cada rato Después compró Villa Meio Online Me recuerdo yo Eso fue para direccionar A Pallapa No, duró un tiempo Que era yo Que la manejaba yo solo Después puso una Que era para hacerle la contra A Alofoca Mundial ¿Te recuerdas? Sí, me acuerdo de eso Esa también era yo Andel D.H Pero tú era Atoa Atoa con él A veces estaba yo Haciendo algo Y la foto me llamaba Y igual salió un tema O no hay nada Corre, publicalo Te lo mandé al correo Inclusive Ya tú sabes Tienes yo que soltar Estoy de andar corriendo Ese proyecto Desde un principio No tenía futuro Era duro el líder Con lo variado Ya luego llegan lo variado Ahí con la merma Su sobrita Septiembre, octubre Me explicó Tú sabes cómo era Y ya en noviembre Yo era su competencia Financie mi carro En enero Saqué mi cabra Saqué mi vaina Mi carro Y en cuatro meses más Mangué un mondaco Andel D.H Mejor montado así De una vez De que todos los promotores Un poeta Promo 809 Se empieza a dedicar A lo que es Promocionar artista Directamente Bajo su sello Háblame de eso Que fue con Lion Y caí ahí Y no sé Y no sé Y caí Ya Porque yo A mí me daban proyectos A cada artista A pegar Y yo salía corriendo Pero tú Yo comencé Haciéndolo con música de él Lo que pasa Que yo dije Ok Yo estoy Bregando la música De la artista A mí en una discoteca Yo no voy a hacer un perigüayo Déjame actualizar el negocio Y buscándolo en la vuelta Y yo también Sacaré aquí Con Lion Yo comencé A andar en la calle Le pautó a Hans Hacíamos como un intercambio Y vaina Con los piquilados Y yo en los variados Ah porque es Hans el 15 Que estamos hablando Los piquilados Ok Y Paso un año Y veo también Como que no pasa nada Como que Lion Como que no avanza Decido yo Tirarme para la calle También hacer ruta Entendí el negocio De los DJ Bregó la vaina Y los profesiones Como quien dice Porque yo lo puse Como heavy Háblame un poco Del problemita Que pasó con el mayor clásico Que lo queda No lo de eso Vamos a llegar ahí Afro Mafia Yo lo trabajé Duro ese tipo Y tú le dices ¿Quién fue que va a ir Alcángel Y Bad Bunny Con ese bombo Con Bad Bunny Yo comencé a trabajar Tuve un problema con él Con el solo DJ Dijo a Promotio 09 Que a mí no me ponga En los litados Eso Dijo de los más sonados Semanales Que no me ponga Y hasta te estaba Hablando casi de problemas No y eso lo dice No y eso lo dice Rochi Rochi RD Lo dice donde quiera Agarrar un micrófono Con quienes tú has chocado Así que has tenido problemas Porque él dice Que él me enseñó Ok Aquí vino Crossover Montó una pila tuya Dije que tú Promotio 09 De Granado Tengo un ejemplo Estamos llevando Mira con Anillo Con Guillo Reloj Cadena Y tú no tienes Ni un guillito Y tú tienes más cuarto que yo Una vez yo quedé Con Chimbala Con Buloba También ¿Cómo está tu relación Actualmente con Alufoque? Dame la luz ¿Qué fue lo que pasó Con los variados? ¿Será Tony Manjao? Ahora mismo ¿Será Andrew G? ¿Quién es? ¿Cómo es la vaina? ¿Tú aquí o no? Sí, eso es así Pero no he podido ¿Y tú sabes qué? ¿Tú te acuerdas Como tú me decías? Yo no he venido aquí Nadie entonces Lo que te mencioné Vean venido Andrew G hizo una mentira Andrew G, Tony Man Jimmy Daniel no ha venido Pero está en agenda Un par de gente No me acuerdo Y es verdad Que no hay un nuevo talento ya Porque yo estoy seguro Que estos hitos te tiran a ti No, hombre No está nada Que yo sepa Métete el WhatsApp Oye, métete el WhatsApp Dale para abajo Y cuando tú empieces a ver Números sin foto y vaina Entonces tú Son ellos ¿A qué artistas de Puerto Prato Tú has tenido que bloquear De tanto que joder Un mensaje para tus panas Tony Manjao Tony Manjao Tony Manjao Me parece el tema De Tony Manjao Como psicólogo Esta es la industria De Tony Manjao